Música Espumosa bebida fría de chocolate hecha a base de cacao se realiza tradicionalmente en una olla de barro y con el molinillo bate la mezcla de forma constante para degustar al paladar más exigente. Esta bebida ancestral fue la protagonista de la Feria del Cacao 2024 en la comunidad de San Francisco Cuapan en el municipio de San Pedro Cholula. Ah bueno, esta es una bebida deliciosa de los antepasados de los dioses que lleva como 150 años haciendo acá en Cuapa, bueno en Semana Santa le nombran que es la reliquia del señor, señor Santentierro y nosotros bueno ya llevamos dos años acá vendiendo cacao. Música Familias acudieron este fin de semana a esta junta auxiliar para disfrutar de los diferentes productos derivados del cacao. Algunos provenían de San Luis, de Guyolocan, de San Andrés Cholula y de la capital poblana. Estamos aquí por primera vez, lo vimos por Facebook y es por eso que venimos a ver qué tal se pone la feria. En la explanada de la presidencia auxiliar fue el punto de convivencia para que también disfrutara de antojitos mexicanos. Con esta actividad se busca impulsar el turismo local y regional para promover la riqueza cultural y gastronómica de la región de Cholula. Se estima que a nivel nacional existen alrededor de 45 mil productores de cacao. Los estados con mayor producción son Chiapas con 10 mil 282 toneladas, Guerrero 288 toneladas y Tabasco produce 18 mil 857 toneladas. En 2023, 52 mil 449 hectáreas de cacao fueron sembradas en el país, de las cuales 52 mil 232 fueron cosechadas, otorgando un rendimiento del 99.58% de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con imágenes de Albertico Hernández para SICOM Noticias, Itzel y Zamora.